Bueno, un cordial saludo a todos, bienvenidos una vez más al canal de Informatic y Redes. A continuación les voy a mostrar cómo crear usuarios enjaulados en el servicio FTP, con el fin de que esos usuarios ingresen con un ID y una contraseña o un password a sus FTP respectivos. Entonces, lo primero que hay que hacer es instalar los servicios de FTP y un cliente FTP, ¿cómo lo hacen? You install FTP y también BSFTPD. Lo pueden instalar los dos juntos para que no tengan que esperar más y le pueden poner un "-y", para que no pregunte. Eso sí, la máquina tiene que ser un adaptador de puente para que reciba DHCP, pues una IP de Internet. Muy bien, una vez que se tiene eso, se va entonces al archivo de configuración, cd, etc, bs, ft, pd, le dan un ls y el archivo de configuración es este. Una vez que se hace eso, pues vamos a abrir ese archivo con nano o con el editor que ustedes prefieran y donde dice anónimos enable, normalmente siempre viene con yes, habilita, lo van a poner en no porque para eso lo vamos a enjaular. Siguen bajando un poco hasta donde vamos a tener un banner y en el banner, viene en inglés, welcome a FTP service, lo pueden poner en español. Yo le puse bienvenido al servidor FTP de mi empresa. Bueno, una vez hecho eso, bajamos hasta lo último y agregamos esta línea que dice allow-retable-chroot-yes, eso es para evitar esos errores de error 500, 530, todos esos. Una vez hecho eso, le dan control-o, enter, control-x y reinician el servicio. System, ctl, restart, bs, ft, pd. Muy bien, una vez que reinician el servicio, acá yo les tengo una guía para que recuerden los comandos y esto es lo que ustedes van a aplicar junto con el video. Para que todo les dé, al reiniciar el servicio van a revisar las reglas de FTP, tienen que haber habilitadas dos. Normalmente como APA no lo están haciendo, no están habilitadas, entonces aplican el comando getsebol-a y ponen barra vertical grep ftp. Acá se ven las reglas que yo tengo activadas como ya lo tenía, son esta y esta, son connect-all-reserved-on y ftpd-full-access-on. Para habilitar esto, se usan los comandos setsebol, setsebol-p mayúscula, ftpd-bajo. Podemos poner f y tabular y le damos on para encender o habilitar esa regla. El otro que vamos a habilitar, lo dejamos así, borramos hasta full y será el all-bajo. Sería, perdón, sería connect-all-reserved-on. Muy bien, ya que se hizo eso, entonces ustedes podrían instalar el cliente ftp, pero como ya se los mencioné al principio, pues ya está instalado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer pruebas ftp ahí. Vamos a reiniciar el servicio, después de eso. BSftpd. Pueden tabularlo, pero es más rápido escribirlo. Y podemos hacer pruebas con el usuario local. El usuario local que yo tengo acá es jcr-chess. Es ftp-192-168.23.2 Esa es la IP del servidor. jcr-chess y la contraseña. Y ahí tenemos, pues ya estamos ingresados en el ftp. Hacemos un ls y acá están los archivos que pertenecen al home de ese usuario a través de ftp. Vamos a hacerle un buy y podemos agregar un usuario. ¿Dónde se guardan los usuarios? En slash home. Hacemos un ls y ahí pueden ver que tengo tres usuarios. Vamos a agregar un otro usuario. Vamos a hacerlo así. User add-g. Va a pertenecer al grupo ftp. Va a tener un directorio. Menos d. Home. Y como le vamos a poner al... Vamos a ponerle... Vamos a ponerle... Juan. Y al lado le ponemos Juan, que es el usuario que vamos a crear. Vamos a asignarle una contraseña a Juan. Pazwd Juan. Y le ponemos una contraseña. Muy bien. Una vez hecho eso, vamos a ir al... Vamos a volver a hacer un ls para que veamos que ya está Juan. Vamos a ir a Juan. Entonces se dé Juan. Y ahí no hay nada. Vamos a crear una carpeta. Que se llame ensayos. Y dentro de ensayos ls se dé ensayos. Vamos a crear un archivo de texto. Toast. Vamos a ir con nano para editarlo yo una vez. Nano. No. Ensayo. FTP. No. Así no. FTP.txt. Que se guarde como un archivo de texto. Y ahí sí. Pruebas. Pruebas FTP de Juan. Lo guardamos. Control O. Enter. Control X. Y lo verificamos. Y le damos un nano o un cat para ver que es lo que dice ahí. Miren ahí. Muy bien. Una vez hecho eso. Que sigue. Falta habilitar los puertos para que podamos hacer pruebas desde un cliente. Podemos habilitar el puerto o el nombre del servicio. Entonces lo damos así. Firewall. CMD. Guión guión. SONE. Public. Guión guión. Permanent. Para que la regla sea permanente. Guión guión. ADD. Service. Igual. FTP. Como yo ya lo tenía habilita. Pues me va a salir un warning. En peligro. Pero eso ya está habilita. Pero es para mostrarles. Cuando ya se hace eso. Vamos a reiniciar. O a recargar el. Firewall. Las reglas. Firewall. CMD. Y ahí. Ponemos. Perdón. Guión guión. Reload. Muy bien. Como ya tenemos eso. Como vamos a ver. Cuales servicios y cosas tenemos. Habilitas. Con IP. Tailables. IP. Tailables. Menos N. L. Mayúscula. Barra vertical. Espacio. Grep. Accept. Espacio. Barra vertical. Otra vez. Grep. Y. New. En mayúscula. Acá podemos ver todos los servicios que tengo habilitados. Y todos los puertos. Vamos a hacerle un res a eso. Y vamos a reiniciar el servicio. System. Acá tengo la guía de todos los comandos. Yo se los voy a dejar en la descripción del video. Y bueno. Ahora que vamos a hacer. Vamos a probar en un cliente que eso sí funciona. Un cliente Linux, Windows, pues el que tengan. Lo tienen que configurar para que sea en la misma red. Ya sea con una IP estática o dinámica. Como yo ya le tenía configurado el DHCP a esto. Voy entonces. Abre el CMD. Y ahí vamos a hacer los siguientes comandos. Para actualizar la tarjeta de red. Y para actualizar la IP. Entonces esperamos un momento. Me entregó la IP dada por el DHCP. 192.168.23.4 Vamos a hacer un pin al servidor. Para verificar que tenemos conectividad. Pin 192.168.23.2 Y como pueden ver tenemos respuesta. Entonces vamos a hacer un ensayo de FTP. A través de la consola. Del CMD. FTP 192.168.23.2 El que creamos se llama Juan. Y la contraseña que le hayan accionado. Y me lo guié exitosamente. Hacemos un LS. Y ahí podemos ver que los archivos. Se transfirieron de forma correcta. Vamos a hacer pruebas. En el navegador. De ese servicio. Entonces vamos. A decir acá FTP. Bueno como. Vamos a ver. Si carga automáticamente. O nos pide contraseña. Ahí nos pide contraseña. Vamos a escribir el nombre. Que yo creo. El usuario se llama Juan. Y la contraseña que hayan asignado. Y como pueden ver. Acá está. La carpeta se llama ensayos. Si entramos a ensayos. Vamos a ver el archivo de texto. Que le puse ensayo. FTP. FTP. Si lo miro. Ahí está. Lo que le escribí. Pruebas. FTP. De Juan. Bueno. Eso es todo. Si te gustó el video. Manito arriba. Suscríbete a mi canal. Comparte el video. Y mi canal. Y nos vemos en el próximo video. Boot делает el resto. No. 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 Vamos a ver.